Fútbol en Radio Ebro. El líder visita la Romareda y Radio Ebro se lo va a contar. Escuche, este domingo desde las 11, esto es fútbol. Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Eibar. El primer triunfo de la era Víctor Muñoz tiene que llegar esta jornada. No lo olvide, este domingo desde las 11, Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Eibar. ¿Se lo va a perder? No lo olvide, este domingo desde las 11, esta jornada.